hola muy buenas a todos locos de nada y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo una nueva historia, una nueva tale estamos aquí bueno no sé qué cosas he hecho nuevas laras intenté grabar en un momento pues literalmente vinieron a interrumpirme así que a ver si puedo dar a ese esqueleto, si tomo ya uff que bueno que soy, bueno esto lo construí no sé si os acordáis la última vez no sé si funciona o no la verdad cambié alguna cosa como que por ejemplo a ver si coño si es que hay agua no me sabe que no vaya bueno creo que va eh pero no estoy seguro porque no sé no a veces no va a veces no sé por qué no va en fin eh gasté mucho hierro así que y en uy por qué he saltado vale gasté mucho hierro por lo tanto sí 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 tengo preparado una hechisma de hierro en el cual creo que es funcional eh de momento ha sido funcional así que no tengo mucha cosa para subir pero creo que sí es funcional me he puesto todo de diamante sí porque ya que lo tengo y bueno igualmente sí que tengo hierro vale pero claro tengo pensado ir aquí a exploración de bosques porque hay un ok bueno ya me dijeron en su día que eso explorar y sé dónde está que es para allí es por eso de que está explorado y sí que fue insolvable es lo que intenté grabar así que es la mansión así que solo los voy a enseñar a lo mejor voy con hierro y ese tipo de cosas lo voy a enseñaros en las cosas he ampliado esto porque porque voy a necesitar seguramente más de de estas cañas he movido el árbol que bueno mover se dice bien fruto tendré que dar de comer a las vacas y aquí ha habido endermans eso seguro ah se enseño lo que hay abajo y amplié eso puse calabazas que tenía calabazas en él en esto como esto no sé si lo voy a necesitar pero por si acaso lo voy a dejar por aquí o no no yo creo que no porque puedo entrar por el otro lado y no va a entrar ningún mob porque no puede no puede tengo que investigar esto lo de los raíles estos que esto sí que los he hecho y he creado más con la con la creadora esa y he puesto pues algunos nuevos como éste y éste qué bueno los otros siguen ciertamente pues igual me hacen pues rebajas porque tengo un zombi abajo por cierto he cambiado la dificultad en difícil porque porque en difícil en los aldeanos se convierten sí o sí en zombies aldeanos y aquí es donde tengo abajo aquí la esto de aquí que todavía no he desaparecido eso es bueno eso es bueno porque bueno ahora puedo darle una manzana bla 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 y y la poción el primero la poción y luego la manzana verás sí y mientras ala vamos a ver si se va hacia la derecha y funciona mi sistema de rieles esto es un poco cansino pero bueno si funciona ah pues no es que a lo mejor tengo que activarlo eh a lo mejor tengo que activarlo de alguna manera tengo aquí alguna cosa para activar esto no la verdad es que no no tengo nada para activarlo es que a lo mejor tengo que activarlo porque es un chisme activador eh vamos a ver si puedo activarlo no sé con que se activa con algún quizá con alguna palanca yo que sé la verdad no tengo ni puta idea esto es cuestión de de probar 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 y probar esto no lo he probado antes así que si no bueno pues nada mientras no se acercan eh voy a ponerlo aquí sí creo que a lo mejor es eso ah ah no no sé si va hacia la derecha tío ah claro concha tu madre si es que no cago en la joder ahora volver a buscarlo ah coincido es que vuelve vea madre mía me aguanto yo así vamos más rápidos lo menos que puedo crear aquí casi infinitos a ver si es que las he convertido genial bueno así que me van a matar tío lo tonto que soy lo tonto que soy a ver espérate me va a matar tío me va a matar tío Ha Bueno Ah vale, ok Ah vale, o sea, bueno, ok A lo mejor con trampillas o algo Porque Porque claro También todo tiene Ha A la Pero porque el otro se ha curado al menos O para curarse A ver no se lo va a comer al otro A ver, ya Se ha convertido Ala Adios Creo que ya se ha convertido Lo bueno es que no puede salir No Errores en directo La 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 Errores en directo La 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 Vale, pues mira Ala, venga Lo bueno es que tiene fuerza suficiente Como para volver Soy Espérate Este no es cerca O si No, pues este no era A lo mejor era este Bueno A ver Bueno, lo bueno es que No se escapan de aquí Creo Creo que no Escapan de Aquí Pues nada No se como llevarte Hacia ahí Soy pelotudo No 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 No, no A ver No 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 Hola Zombios Cuanto tiempo Esa La otra Joder Esa La otra A ver Joder Es tonto Joder Es tantísimo Espérate Ahí Ahí Ahora Yo también Soy tantísimo Che ¿Dónde está? Joder A ver No es mal que este No me va a atacar Bueno Espérate Que Back Ahora sí No Pero 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 Si Te he puesto Bueno De acuerdo De acuerdo De acuerdo Sí está bien Está bien Normal No te vas a ir De aquí Hasta que Acertes La profesión Si quieres Eso Joder Que luck Espérate Que te la quito Y te la pongo Otra vez Ahora Venga Joder Hijo Que tampoco Cuesta tanto Tener una profesión Eh Ah es que Esta Este Es verdad Joder Bueno Se la Se la voy a quitar Hasta Que el otro El otro Resigne O algo Venga Venga No no Ven Bueno pues no Te quedas Te quedas ahí Hasta que el otro No No Resigne No Joder Hijo Tan Pues nada Vuelta Aquí No te gusta este sitio Pues nada Y el otro Que ya Ha dejado de ser Madre mía Solo para que Sea El Subnormal Este Espera 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 Te Yo soy sin pacientes Hasta para eso No 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 Que no Después Mantener Por nada Otra vez aquí Joder Tú decides Donde quieres quedarte Hijo Ay Dios mío Que difícil es Este señor Vas a elegir No No te voy a dejar Bueno Lo he pasado No 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 Que Vas a venir Venga Venga Por fin Bueno Espérate Ahora A ver Ala Te vas a quedar Ahí Tanto no Te vas a quedar Ahí Hasta que Este es el puto Trabajo De mierda No se como va Esto Ya lo averiguaré En fin Lo que os iba a enseñar Lo que os iba a enseñar Que casi me mata Y tengo 200.000 camas Y no has necesito Para absolutamente nada Oh Algo de hierro Se habrá caído De Bueno La cosa es que funciona Creo A ver ¿Qué hace yo? Ah Sí Tiro las camas No Por si acaso No Lo que pasa es que Me salvaban Justamente Cuando Era Estaban Ok Que hace Pues ahí Seguro Igual Es Ahí 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 No hay más Nada más No A ver A ver Si hay hierro O no hay hierro Ah Si hay hierro Bien Bueno No está mal Esto sí funciona Bien Bueno Lo bueno es que funciona Lo bueno es que funciona El 8 de tierra Todo Todo se tierra Esto es todo lo de la lava Y demás Que he ido al puto nether De mierda Primero Mira Tengo una idea Para explorar ¿Vale? Vamos A hacernos Si Vamos a hacernos Uno de hierro ¿Por qué? Porque no tengo ganas De perder el de diamante Y el de diamantes Caro ¿Vale? Por cierto Con el que he hecho Con el que he hecho Eso es lo de la Esta es con esto Esto genera Vamos Genera bastante No es que necesiten Más realmente Bien Vamos a generarnos Una armadura de hierro Y vamos A cambiarnosla Por la nuestra Porque tampoco quiero Morirme Morirme Vamos también A generar Creo que había Tenía un arco aquí Que no servía De absolutamente Nada Vamos a acaso Voy a coger hierro Tenía un arco Quizá aquí En alguna parte Que no servía De nada Que no era este Ni era este Y eso lo he hecho Con el Con lo de los libros Antes de que Pede a los niveles Claro No No tengo ni puta idea Creo que no tengo Arco En ese sentido Pero bueno Puedo crear Uno nuevo Vale Voy a coger Madera No Voy a coger Arco Eso Y voy a coger Hacer cosas de hierro Pico Pico Hacha Y espada Bueno Que tal No es para que Y vamos a explorar Lo que ya he explorado Y os lo enseño Y puedo intentar Ir a investigar Ya de paso Voy a dejar Las manzanas Esto es muy bueno Para eso Y claro Esto Lo vamos a dejar Ahí Ah La La zanahoria Esta también Es muy necesaria Esa zanahoria Y no vamos a ir Con hierro Porque si no Vamos a ir con Con lo mínimo Como quien dice Vamos a ir A mojomia Con Chismes de tierra Para taparnos Y eso Y ni eso Vamos Eso Comida Bueno Comida No sé No sé Si tanto Tengo Igual Comida Con estos 50 pollos Agua Ahora no me está Hablando Que se vaya A poner Una pala De Una pala De hierro Podría Hacer Total Que estábamos Vamos a hacer Eso Tengo Una pala Y otra pala No A coger Madera O bueno A coger En el camino Hay Madera Por todos Los lados Bueno Vamos A investigar Sé Que Era Por allí Y creo Que Tenerlo Apuntado Pero Conociéndome Conociendo También A mi Madre Seguramente La habrá Tirado Pues No Estaba Aquí Vamos Allá Vale Ok, pues Lo bueno es que ya tengo la casa apuntada Vale Creo que era para allí Creo que lo tuve apuntado aquí 3.637 68.260 Mansión pone Así que vamos a ir allí Que si, lo tengo Explorado, pero bueno Así os enseño Cual fue mi recorrido Es para mi Uno de los caminos más largos que he hecho Además creo que había Creo que me mató un creeper No me ha matado Ni siquiera uno de estos devastados Debería haber hecho un escudo Da igual Puedo ir en modo casi sigilo Y si veo que eso Salgo yendo y ya está Y si no, no pasa nada Intentemos lo que intentamos Podemos intentar ir Claro, es que los Entonces no se Claro, ¿Cómo se genera una granja De los totems estos de inmortalidad? Es una muy buena pregunta Porque claro Me vendría genial Genial Ya sabía yo Es que no voy a poder poner agua Me vendría genial Ciertamente Desde un punto de vista Lógico Hacer totems de inmortalidad Por obvias razones No por otras cosas De que Con los totems de inmortalidad Eres inmortal Es porque no quería poner agua En las hojas Porque se queda ahí retenida Es lo único malo Bueno ¿Qué hacen aquí estos? Si son dos Si es tipi zape Tipi zape ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ahí está Bueno Tampoco me quiero quedar sin flecha Porque Ah Lo que sí que voy a necesitar Es un barco Hola Lo que sí que voy a necesitar Es un barco Por si acaso No me voy a quedar quieto Porque he visto Antes había un creeper Y sé que me va a explotar A mí en la cara Y con el Lechisma de hierro No aguanto ni 5 segundos Es decir Ok Pues vamos allá Vamos con el F3 menos 3.600 menos 3.000 660 o sea que es para allí pero bueno estamos en barco vamos a intentar lo máximo en agua ok que esto es un río si lo pensamos bien ok vamos para allí y puedo investigar un poco más en el mapa a ver lo que hay porque creo si me dan solo eso y así miráis el mundo que tengo que no sé cuál es la shit esto sí que lo puedo ver esto es la shit por si tenéis curiosidad eso sí que sé que se podía hacer eso sí que es legal porque no puedo ponerlo de game mode ni nada de esas cosas no digáis seguro está siendo trampas no 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 aquí todo es todo survival y ahora mismo fíjate en difícil lo he puesto en difícil que no se os olvide sí que es difícil no sé si se ponerlo no 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 venga vamos a hacerlo difícil vamos a hacerlo difícil y vamos a morir seguramente y ahora ya es la noche ya cae la noche, el crepúsculo que pronto se hace de noche el minecraft ahí está y aquí puedo recoger arena va para hacer TNT que hay algo ¿verdad? como una especie de cueva ok, vamos a ello ok, ahí por los árboles, zafándonos me va a explotar un creeper seguro creo que nada me sigue pero es que los creepers no hacen ruido no hacen ruuuu mira, podemos subir encima de la montaña y a ver bueno, meseta estos son unas meseta y diréis ¿y qué diferencia hay? en una cueva esto es una cueva bastante común ok si, es una meseta porque no es muy alta bueno ahí está y esto sería más en el claro era 260 ¿no? o, o, o ya me voy ya me voy ya me voy ya me voy adiós hay una arena flotando Dios mío va yo voy a comer ahí estamos sí, vamos bien estamos lejos todavía pero, pero aquí estamos aquí en el mar creo que había bastante buen trecho de mar además, si miramos en el mapa hay mar por bastantes grados mira, ahí hay un uno de estos templos estos del agua los que te pegan un susto del copón no nos acerquemos mucho creo que me quedo que puedo que incluso apuntarlo que hay unos menos menos dos mil trescientos treinta y uno sesenta y dos ciento noventa y cuatro hay cerca un templo agua que algún día podré ir y a ver si por favor que no nos salte el el screamer os juro que sale casi un screamer ser wow 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 hay una especie de ahí de cueva con una especie de magma o algo mira pollos no tengo un mechero ahora que lo pienso pero bueno porque podría quemarles y llevarme su comida ahí hay algo ¿verdad? ah es el lava ok todavía estamos lejos ¿eh? menos tres mil seiscientos así que entre eso pues yo he estado bien he intentado grabar las veces que he podido grabar pero no ha resultado porque si en me han acabado interrumpiendo como la otra vez que dije exactamente lo mismo y esta es como la misma conversación por eso tengo en el mapa en plan como he descubierto esa parte no es como que haya ido fuera si he ido fuera de cámara si al mismo tiempo no porque quería grabarlo pero no pude grabarlo recordar que aquí si que estuve si lo recuerdo bastante bien ok si quiero creo recordar todo esto 4 si creo que me fue por ahí fui por allí por aquí esta parte de la meseta creo que se fue por aquí no me acuerdo ya eso 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 a tomar por culo ah si que había un wow que chulada ahí para hacer una casa estaría muy chulo ah si me acuerdo de esto del pantano claro no me acuerdo claro que me acuerdo del pantano oh slime en verdad si aquí es donde he ido antes para coger ah claro es que me fui a por slime me fui a por slime para conseguir los tantísimos los tantísimos esto como se llame pistones joder dios si los mate con el los mate con el arco si creo que si es que igualmente el arco es es bastante poderosa también soy bastante bueno lo que pasa es que tengo 29 flechas si ya me acuerdo si me acuerdo de este lago si me acuerdo ahora se ve porque me acuerdo aparte de haber cogido slimes que creo que incluso volví porque quería dejarles creo que quería hacer una chorrada que que monos no creo que vuelva a lo mejor me muero si cogí estas flores que son las favoritas de acandemor celeste ya debo sencillo puede que puede que me muera muy probable que me muera incluso ahora y en su día que es que cuando estuve aquí en el pantano dije mía si es que podría hacer con esto en plan no es un un puente incluso porque puedes ponerte encima de ellas cosa que no tiene mucho sentido porque los nenúfares realmente no aguantan ni una mierda y creo recorrer que hice hasta un intento de 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 hacer de hacer un pasaje sabes como un plan desatando un nenúfar entre nenúfar entrenen en un far entrenen en un far sabes que tal voy 3600 si por ahí lo bueno es que ya está aquí y quería hacer gilipolleces con lo de los nenúfares si encuentro agua a lo mejor lo hago para hoy no encuentro agua agua pero era por aquí pero era por allí pero esto no lo recuerdo aquí había tortugas es que está mucho esto de aquí queda muy guay esas montañas guala que montaña madre mía dios eran seguro no sé si eran de 3000 si tendría que ser en menos 3600 claro yo no recuerdo haber pasado por aquí entonces ¿por dónde fui? ¿rodeé la montaña? ¿paseé la montaña por el culo? yo no recuerdo esto la verdad no os lo digo totalmente de serio y esto menos aún esto parece muy anormal esto no 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 hay camino por aquí la verdad me estoy alejando creo que de 260 oa coño si es que me estoy quedando sin comida bueno por aquí vale si es que había un bosque gigantesco había aquí abejas no recuerdo eh no recuerdo que hubiera abejas o tanta arena por aquí entonces por aquí no he ido desde luego que no ya nos queda poco eh entre 3600 ya a ver si puedo hacerlo eh puede que falle he fallado la primera bueno la segunda puede ir la vencida eh bueno puede bueno no está no está mal no está mal no está mal no me digáis que no o sea no está mal no está mal eh bueno bueno eh que me flipaba un poco en un momento eh si era por aquí si si que había aquí mucho árbol como de mi parte si ya estaban entre los árboles si creo que es por aquí si creo que es por aquí si 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 ahí está ¿lo veis? vamos a subirnos a la copa de un árbol porque a lo mejor no se aprecia desde tan poca altura eh sino que se aprecia desde aquí desde una altura considerable vamos a subir a este árbol de aquí para que veáis la majestuosidad de lo que es una mansión es grande mi vídeo o algo ok podría subirme a la parte de arriba vale nos subimos a parte de arriba venga de huevos mal oído sí es que es muy grande ¿no ya había un lápiz azul en esa parte de ahí? como que los tienen controlados o algo así según canon algo muy raro pero bueno sí eso es que aguanta ¿oh estás? no ha durado nada tía no vale no va a llegar allí en 5 minutos ni de coña lo bueno es que no he perdido mucho a ver si puedo llegar en 5 minutos a ver si puedo llegar en 5 minutos para lo dudo bastante no llego no llego ni de coña ya os lo digo yo yo creo que esto no va no hay si total no tengo ni vida bueno que se va a hacer a veces se muere a veces se vive daño de mierda tío que me puto en paz señora es que soy tondo les va a destrozar el cultivo señora a mí no es dejarme poner el cultivo no no a a a a a a a A ver, antes de saltar, tío. 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 Ahí está. Me encanta esa parte porque así puedo ver lo de las cajas. Vamos a ponernos nuestra vieja. Y normal. Ahí está. Lo bueno es que tengo hierro suficiente. Lo malo es que hemos muerto. Pero bueno, para que luego no digáis que no exploró. Bueno, podemos explorar el nether. Sí, podemos explorar el nether. Que no, prefiero no hacerlo con... Prefiero no hacerlo con esto. ¿Exploramos el nether? Venga. Le he vuelto a hacer lo mismo. Bueno, total, ya que tengo una granja de hierro será para gastarla, ¿no? Un poco para otra cosa. Bueno, venga. Bueno, vamos a explorar el nether. No tengo ni puta idea de lo que vamos a descubrir. Pero bueno. Ahí estamos para descubrir cosas. ¿Haría un arco y flechas? A coger flechas de dos arianos. Después que tenga alguien un arco. Vamos a ver si tienen un arco estos niños. lo que me jode es que no proteja tanto por una esmeralda librerías así si me voy a infectar a todos que tenía las flechas tú tenías flechas y arco algún arco por 15 no sé si va a dar un poco más de flechas ahí estamos podrían vamos vamos a investigar al loco apuntamos nuestro este para quitarme las esmeraldas que creo que tenía más pero bueno y vamos a apuntar el lugar hay comida de raza comida comida donde voy sin comida tío me voy sin comida para coger patatas creo que tenía patatas no pero tengo chuletas no sí patatas sí que tengo no 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 están cocidas es que aquí tengo hierro porque tenía hierro aquí así de la última vez que fui a la joder se me olvida hasta de qué de que existo me llevo algo de hierro sabes total no voy a perder igual me llevo madera me llevo una mesa de trabajo va a repartir esto hace esa cocina mientras me voy a morir he hecho el guardia voy a vale por si acaso restablecer el punto de aparición por si acaso y vamos a investigar al nerder oh mira que bien es que los he lanzado al bueno vamos a coger eso que así le damos cuidado con esto y no esta vez no vamos a ir al a la fortaleza vamos a ver si descubrimos un bastión no creo porque no tengo ni puta idea de donde hay bastiones pero bueno si hacemos algo distinto puede que muramos otra vez y operamos absolutamente todo hay barco aquí si que va a estar el barco no he cogido agua eso bien si cuidado con la lava que quema vale si cuidado con la lava que quema si por aquí era para ir al la cosa es que seguramente me voy a perder si vamos a apuntar aquí 84 76 menos 5 lo voy a apuntar aquí 84 76 menos 5 never vamos a ir con mucho cuidado por donde vamos no tengo ni puta idea ya podría ir que creo que no he ido ah bueno mira voy a hacer un voy a hacer un barco mira voy a hacer el barco puedo hacerlo de color azul veraz el barco creo que podíamos hacerlo de color azul ah no que pena no no de verdad que pena eh con lo bonito que es la madera pues nada pues vamos a hacer el barco normal ojalá hubiera barcos azules que si que es una madera que no es combustible pero joder estaría muy chulo igual tener barcos que no se fusionaran con la luz cuidado con los bichos estos no te me cruces enderman fuera enderman cuidado con estos hay mucho chisme abajo eh vamos a ir por por ahí por ahí que aquí está que está al lado si 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 me ha tocado una chisma bajamos tal cual no vamos a bajar vamos normal venga va coño se verá yo me voy bajando no no que no quiero morirme tan pronto hijo lo malo de crimson forest es que hay muchos de esos bichos que empujan aunque eso es bueno esos están con facilidad eso es lo bueno si escucho diría haber llevado algo de toma hasta luego luego como para volver que sé que está arriba ahí estamos entreteniendo los españoles con oro eso sería bueno eso sería bueno bajada guacho ahí está no qué bueno que soy estáis viendo a uno es que esos pegan bien fuerte ¿eh? oye ahí hay oro español reacción a oro ahí hay oro, sí ahí estamos creo que está, sí he calculado bien, eh perfecto y tener cuidado igualmente de que no haya empezamos con los lloros por aquí, a lo mejor entonces una cosa es que podría también ir al techo del nether problema que no tengo ni puta idea de cómo llegar al puto techo del nether va a quitar esto no tengo, bueno, esto 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 se lo ha comido el álbum, sí vale, podría no vale la pena escucho llantos voy a comer por dónde vamos por allí podríamos ir por allí recto la cosa es que no sé si tengo suficientemente suficientemente creo que no lo voy a intentar muchas más y si no por nada ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ¿veis? hasta llegar hasta allí creo que sí que voy a tener con todas las maderas del mundo si no cuidado con que no nos caigamos que al fin y al cabo solo tengo un barco y puede que me crea un poco Dream es roma ahí hay oro pero abajo no que está muy abajo perfecto aquí hay oro nada más que ahí puedo encontrar oro en cualquier otro sitio la cosa es que hay que encontrar nederita bueno en ancestros no nederita expresivamente pero sí y eso es una de las razones por las cuales la 1.20 va a ser más difícil porque la nederita va a necesitar la mejora de la parte de los bastiones que creo que se encuentra en todos los bastiones pero claro otra cosa es encontrar un bastión no sé si estoy dando vueltas cuidado bueno que se me va a romper el el pico lo bueno necesitan los palos lo bueno es que ya tengo 6 bueno estaría bien que se sustituyese el pico por el pico bueno en alguna parte llegaré aquí si voy todo el resto me encontraré con lava seguramente a lo mejor no me encuentro con nada a ver si estoy a un punto llegaré bueno lo bueno es que estoy recuperando niveles si que da niveles el cuarto para que no lo utilice para mucho se utiliza más que por lo menos la matista y eso que los dos son cuarto porque la matista es cuarto o sea que es un mineral del cuarto no había más no tiene mucho sentido que tenga más el cuarto que la matista cuando la matista es cuarto solo que es morado ahí hay oro mira que bien y si voy para arriba o para abajo claro creo que se podía ir para arriba creo que había también ya empezamos no me jodas sé que se me va a gastar este también que pronto se gastan los picos de hierro es que son son solo 250 claro hace cualquiera si haré más de 250 pues claro iría a aguantar un poco más el pico de hierro creo que está un poquito medio en el feado escucho cosas pero no sé de dónde provienen de la izquierda creo claro eso sea muy buena relación a lo mejor algún día encontré el techo del nether quien sabe la cosa es que el techo del nether es el sitio más seguro y el sitio más que es una prisión en cierta manera al mismo tiempo iría el techo del nether pero no tengo ni la voluntad ni siquiera sé cuál es el último nivel y a lo mejor me quedo en el techo del nether para siempre y a lo mejor prefiero no arriesgarme sabéis en qué nivel estoy en el 120 ah pues mira aquí está el techo del nether bueno realmente el techo del nether va más allá no sé si es la 122 la 123 si como va muy desigual claro y esto es bedrock y yo no sé minar la bedrock porque yo no soy este como se llama el rich que se puede quitar la bedrock o no sé ah bueno no sé como porque realmente no he pasado por todos solo que mi cuerpo a lo mejor ha pasado por todos ahí estamos ya empezamos otra vez ahí estamos aquí ahí se ve algo ahí abajo nada vale si me han dado chismes turísticos pues es que habrá algo abajo bueno soul sand ok estoy en el peor de absolutamente de todos joder oh me he quedado un corazón tío estoy en el peor de todos igualmente igualmente no sé cuánto he recorrido madre ahí hay algo a las columnas si cuidado no se nos crucen no se nos crucen me sirven como protección estos jajaja tener a estas de protección es buenísimo porque no se atreven a venir cuantas cosas tengo mientras voy a proteger mi cuerpo dentro de un yo que sé ahí estamos estoy en la 65 64 menos 35 45 creo que eso es más 100 por la tercera por esta porque es 84 76 sabes claro bueno hola amigos a ver si puedo a mí se ahí ahí ah pensaba se asustan bueno vamos a ir si no llegamos para casa vivos es más si salimos de esta vivos si salimos de esta vivos pues no tengo ni idea 60 y algo sería para allí 84 sería para aquí ok bueno en mitad de la no 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 creo que me voy para arriba podéis llamarme cobarde no venga vamos a hacer lo valiente mira si salimos de este equipo yendo lo valiente no sé mira hago lo que bueno hago lo más votado si hago lo más votado que pongáis en los comentarios hago normal algo normal eh algo normal algo normal algo que no peligre en mi vida ni tampoco mi dignidad no 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 algo normal eh más o menos normal no desnudarme ni hacer porno ni dibujar furries algo normal vale 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 ni a ni a comprar nada ilegal ni nada hago normal algo que también tendría que quitar es el salto automático teóricamente desde aquí no me mata ¿no? no creo que no bueno valía bien probarlo esto es una parte cerrada tío tengo que probarlo a campo abierto tío y 84 es para allí así que tengo que ir para allí aquí lo otro es menos 5 así que es para allí ahora quitarme esto porque me va a salvar bueno bueno a ver tarara lo menos que si me caigo me caigo en la lava y muero pero absolutamente todo otra vez y este viaje no habría servido de nada irais oye eres un manco manuel si 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 yo nunca he dicho que fuera bueno vosotros os aprobisteis a lo que teníais si no seguís a una persona que sea buenísima que sea super pro como yo que sé dream vegeta 777 que las pruebas con cosas en mods y demás a que por cierto ahora que pienso no probó lo que me propuso el chico este que me comentó en su día en directo cuidado con la lava no al final no lo he mirado porque se me ha olvidado de trabajo y demás otras cosas los propios proyectos y demás tengo mis cosas tengo mis cosas es que no no voy a poder pasar por debajo porque porque no tengo ni como para pasar por debajo que da venga apagate ah coño que estoy indifíci apagate vale vale ¿Ya está? ¿Ya está? Vamos por aquí, me va a quedar sin pico. Me va a quedar sin pico. Me va a quedar sin pico. No quería eso por el hecho de que también me iba a quedar sin pico. Si no me iba a joder, va a quedar sin pico. Este es el último pico de hierro. Ok. 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 Vamos a seguir. Voy a ir con cuidado. Ok. Voy por allí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Sí, sí. Yo creo que es por allí. No he encontrado ningún bastión y no sé cómo encontrarlos tampoco. El cartógrafo, ¿sabes? Yo creo que por aquí he pasado. Por ahí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, sí. Se pasa por ahí. Patético, bueno. Sí, sí. Patético. Bueno. Sí, sí. Sólo así. No. No si nada más. No si nada más me importa. Es unwashón sin pico. Pasan albobo XP y lasacciones con ese saludo en ochoposition. Ah, sacas falle A ver si Por nada Por nada Por nada 84 1,000-5 para ahí Ahí estamos Ahí está Ah Mirado Aquí va Ah Necesito tantas cosas de estas Ideal Vamos a casa No Ay Dios Ahí nos hemos sobrevivido Conseguido 23 niveles Bueno, 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 bueno Bueno, no está mal, no está mal Pero claro, no tengo ni puta idea De cómo encontrar los bastiones ¿Se ha cocinado ya? No En fin, voy a dejar esto Esto No sé dónde dejarlo Vale, lo dejo aquí Y esto también ¿Por qué no? El brillongo también Creo que pienso Podría coger más brillongos Pero bueno Creo que esto no sé cómo funciona Para ver si puedo arreglarlo Ah, creo que Si funciona No sé No sé si se escucha una araña Bueno, hago, se hago Se ha muerto Cuidado Pero bueno Pero bueno Yo creo que Ha sido un capítulo de exploración Ay Cómo voy a envolver con mis gatitos Ay Mis gatitos Greci No tengo ni idea Pero te voy a llamar a lo mejor Bicolor Otro grisáceo Y otro no tengo ni idea No sé cómo ponerle los nombres No sé cómo ponerle los nombres En fin Ay Dios, qué bien Están en casa, tranquilo Seguro Ay Dios, qué Tanta, tanta mierda Y bueno Y bueno Y bueno Por lo menos aquí tengo mi jardín Tranquilo Y sosegado La cosa es que esto es muchísimo altura, eh Estoy muy alto Pero bueno Pero bueno de De los barcos Es que mira No hacen No hace daño Ya, ya, ya Ah bueno Ya, estoy grabando Quería llegar hacia ahí Quería llegar hacia ahí Dame a mí que no Ya está Ya está Ah, que se calamar Aquí me explotó un creeper Creo que fue el primer creeper que me explotó Y me mató Lo bueno es que Tengo una granja de mobs Que está defectuosa Que está defectuosa Que más o menos funciona de vez en cuando Y tengo una granja de hierro Que sí funciona Y no es defectuosa Gracias a Un video de YouTube Esto lo he hecho sin video de YouTube En otros no En otros lo he hecho con un video de YouTube Que por lo menos Esto sé que es más funcionante Que de lo que yo hago Es un 7x7, eh Vale O sea que para que lo Digáis Eh, seguro que es porque no es un 7x7 Porque si es un Yo que sé Un... Que es lo que me dijo Acán de Morceleste Esto Sigue las instrucciones de uno en YouTube Muy majo No sé No tengo ni idea Ni me acuerdo de cómo se llama Pero se lo agradezco Un Montonazo, eh O sea, si lo encuentro Lo pongo en la descripción Esto y algún día Quitaré la montaña Esta de mierda O no, no sé La verdad Es que tengo Tengo tanta cosa Tengo tanta cosa Que madre mía Lo bueno es que mi casa Es ciertamente Grandecida Que caben cosas Que es bonita Que es muy mona Y que también tengo mi chisme de raíles Es que tengo ahí A mi queridísimo Amigo Subidos Subidos Despide el vídeo o algo Si, yo también estoy de acuerdo Ahora Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé qué será Pero por lo menos He recuperado Mis grandísimos 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 niveles Va a hacer aquí Libros Así que la cuestión va a ser Crear libros Para generar libros Para tener libros Y hacer libros Y seguir explorando El lugar Hay un monumento de agua Así que Si queréis que vaya Al monumento de agua Y posiblemente muera Dejar un like Que solamente me muera Pero bueno Chao 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 No 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 La Gracias por ver el video.